Guaidó terminó humillado y expulsado por Petro a Estados Unidos. La persecución de la dictadura se extendió a Colombia, dijo Juan Guaidó desde el avión que lo llevó la noche este lunes a Miami. El opositor venezolano había señalado que viajó a Bogotá para asistir a la cumbre convocada por Petro para este martes, pero la cancillería colombiana aseguró que el pasaje para viajar a Estados Unidos ya había sido adquirido por él. Menos de 24 horas duró el opositor venezolano Juan Guaidó en territorio colombiano, luego de haber ingresado en la madrugada este lunes con la presunta intención de asistir a la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, convocada por el presidente Gustavo Petro para este martes 25 de abril, según indicó Guaidó en su comunicado divulgado en sus redes sociales. Sin embargo, la cancillería colombiana no solo se encargó de desmentirlo, sino que además lo expulsó con rumbo a Estados Unidos. Cerca de las 11 de la noche, hora local, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, en horas de la tarde, Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial de Estados Unidos durante la noche. Comunicaba de prensa la cancillería colombiana, agrega que, el pasaje ya había sido adquirido por él. De esta manera, el gobierno de Petro no solo busca desmentir la información de que la casa de Nariño haya dispuesto un avión para entrar a Agro, sino que también evidencia la intención de desmostrar que su presunta asistencia a la cumbre fue solo una excusa para justificar el occidente a la huida de Venezuela, puesto desmentido, amenazado y expulsado. El énfasis es el hecho de que Migración Colombia se encontraba atenta a que ese viaje se produjera sin dilación alguna. Demuestra que, efectivamente, Juan Guaidó fue expulsado del territorio colombiano, independientemente de que tuviera un boleto comprado, previamente o no. Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores Públicos ha comunicado en el que aclara que el canciller Álvaro Neiva no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó. Poco después, el propio canciller amenazó con la expulsión al dirigente político venezolano cuando señaló que había ingresado al país de forma inapropiada, razón por la cual corría riesgos. A esto agregó una advertencia determinante. En Colombia, cumplimos las leyes. Ingenuidad de Guaidó, complicidad de Petro y soberbia de Maduro. El lamentable episodio de este lunes solo ha evidenciado dos cosas. Primero, la ingenuidad de Juan Guaidó al esperar conseguir algún tipo de respaldo o reconocimiento por parte del gobierno izquierdista de Colombia. Y segundo, la complicidad de Gustavo Petro con la dictadura de Nicolás Maduro, que no conforme con interceder por el levantamiento de sanciones al régimen ante el presidente estadounidense Joe Biden, le organizó en Bogotá una cumple a la medida con el pretexto de propiciar una negociación con la oposición pero cuyo único objetivo real es permitirle a Maduro ganar tiempo y legitimidad, tal como ha ocurrido con los 14 procesos de diálogos anteriores. Y para que no quede duda de la inexistente voluntad de negociación real por parte del régimen venezolano, las condiciones puestas por Miraflores apuntan a ganar todo a su favor, es decir, levantamiento de todas las sanciones, suspensión de la investigación que avanza la Corte Penal Internacional y acceso total a los 3.200 millones de dólares de la nación que se encuentran bloqueados en el extranjero, así como al oro retenido en el Banco de Inglaterra. ¿Qué ganaría la otra parte? En el mejor de los casos la celebración de unas elecciones presidenciales con mínimas garantías de participación, lo cual no sería ninguna concesión sino un derecho establecido en la Constitución. El fin de un liderazgo sin rumbo. Como triste y lamentable será recordado el papel de Juan Guaidó en la historia de Venezuela, luego de haber conseguido respaldo de más de 60 países para avanzar hacia el prometido cese de la usurpación. Desperdició el enorme capital diplomático que tal vez no tenga precedente en la historia, para terminar cometiendo el mayor acto de incoherencia al pretender participar en unas primarias para enfrentar al usurpador en las urnas. Pero ni siquiera consiguió el apoyo de su partido Voluntad Popular para mantener su aspiración, razón que lo llegó a emprender la obviedad para evitar engrosar la lista de presos políticos. En sus últimos días de Venezuela demostró además no tener claro rumbo ideológico. Mientras rogaba en sus redes sociales a Gustavo Petro que en una reunión el pasado 20 de abril con Biden fuera, vocero de la democracia y no de Maduro, acusaba al propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, de reforzar la opresión de los dictadores para la implementación del pago de una restricción mensual de 8 dólares para mantener la certificación del Twitter Blue, demostrando un inmenso desconocimiento de lo que es el libre mercado. Ahora cabe preguntarse, ¿seguirá Guaidó rogándole ayuda a Petro? Tal parece que por fin entendió que el exguerrillero del M-19, que fue el anfitrión de Hugo Chávez durante su primer viaje a Bogotá y que ha evidenciado una estrecha alianza con Nicolás Maduro, no es ni será un mediador imparcial. Desde el avión que lo llevó a Miami, Guaidó envió un mensaje mediante un video difundido en su cuenta de Twitter en el que finalmente admitió tras ser el pulsado que la persecución de la dictadura se extendió a Colombia. Nota por José Gregorio Martínez, periodista venezolano de Panampots. ¡Gracias!